tribunal de lombres evacuado después de que se produjera un incendio un trabajador de un edificio adyacente dijo que escuchó un estruendo antes de que apareciera humo negro el rey carlos es visto en público y el príncipe enrique tuvo un breve encuentro con el monarca luego de volar rápidamente desde california 24 horas después de darse a conocer el diagnóstico de cáncer de su padre los niveles de vida de los británicos comenzará a aumentar nuevamente este año pero será hasta el 2027 antes de que los hogares más pobres recuperen su poder adquisitivo previo a la pandemia la caída de la inflación la perspectiva de recortes en las tasas de interés y las señales de que la economía británica está ganando algo de ritmo no cambiaría las reglas del juego electoral para su nac en las elecciones de finales de año gran bretaña y francia lideran un acuerdo de 35 países para controlar el software espía y los piratas informáticos mercenarios un tribunal de washington determinó que el expresidente donald trump no tiene inmunidad presidencial y puede ser juzgado por conspiración para anular las elecciones de 2020 en un accidente aéreo cuando pilotaba su helicóptero muere el expresidente chileno sebastián piñera tendrá un funeral de estado en el salón de honor del congreso hoy tendremos migración sin fronteras con laura morales el tema principal o los cambios que comenzaron a regir esta semana como el incremento y la contribución al nhs al tramitar una visa